Las horas pasan y yo sigo aquí Extrañándote Es como un vicio que me amarra a ti Yo sigo deseándote Extrañándote Y goza, el Robio Blaster y el Compa Kilo ¡Epa! Y ahí va, para Michelle Chawet Y todas las chicas inalcanzables Las horas pasan y yo sigo aquí Extrañándote Extrañándote Es como un vicio que me amarra a ti Yo sigo deseándote Deseándote Y cuando cae la noche yo Me imagino que estás conmigo No puedo vivir si no te tengo Tú me comienzas a besar Te juro que no quiero despertar Tengo que saber la realidad Es solo un sueño Que no te tengo Es solo un sueño Que no te tengo Y echarle sabor Steve, el disco Moby Valencia, en Nueva York, goza Y ahí va, Panamáico, y todos los intocables, de Nueva York Eso Las horas pasan y yo sigo aquí, extrañándote Es como un vicio que me amarra a ti, yo sigo deseándote Y cuando cae la noche yo, me imagino que estás conmigo No puedo vivir si no te tengo Tú me comienzas a besar, te juro que no quiero despertar Tengo que saber la realidad Que es solo un sueño Que no te tengo Que es solo un sueño Que no te tengo Van la fama Van la fama Que no te tengo